Curso de Inversión Colectivas en QuieroSerRico.com Inversiones tipo crowdlending, inversiones crowdfunding en definitiva En este curso vamos a ver las claves de este tipo de inversión Un curso dividido en 6 clases en la que vemos todo lo relacionado con las inversiones que yo he denominado tipo crowd En la primera clase conocemos más sobre este tipo de inversiones Hacemos una introducción diferenciando los diferentes tipos de inversiones crowd Otro tipo de crowdfunding que no son inversiones Los peligros que debemos tener en cuenta antes de invertir Todo esto un poco a modo de introducción de este curso En la segunda clase vemos algunos consejos que debemos tener en cuenta antes de invertir Qué cosas debemos tener en cuenta, qué aspectos debemos investigar Dónde están las señales de peligro antes de invertir en este tipo de inversiones En la clase número 3 vemos el crowdlending Las inversiones tipo crowd en préstamos, en créditos Tanto para empresas, facturas, pagarés como a particulares Diferentes tipos de préstamos P2P Luego en la clase número 4 vemos las inversiones inmobiliarias Las diferentes condiciones, las diferentes opciones Si es lending, si va a éxito, si entramos en el capital del proyecto Vemos también que debemos tener en cuenta antes de invertir en un inmueble de forma colectiva En la clase número 5 vemos el llamado crowd equity o crowd investing Invertir en empresas y ser parte del capital de una empresa Es similar a comprar acciones de una empresa en bolsa Pero con unas ciertas características y condiciones que debemos conocer En la clase número 6 hacemos un repaso a todo lo que hemos visto en este curso Y te cuento algunos consejos extra Por ejemplo, los peligros de las inversiones tipo crowd Cómo elegir la plataforma correcta Cómo estar al tanto de las noticias Y algunos consejos extras para evitar tener sustos o problemas mayores De los que sería recomendable Todo esto y muchísimo más en quieroserrico.com